Curiosidades y más presenta Nicki Minaj provoca a Cardi B con su nuevo videoclip. Al parecer en el mundo del rap solo hay lugar para una reina, y la relación entre las raperas Nicki Minaj y Cardi B se ha caracterizado por momentos de tensión e incluso agresiones. Ahora Nicki ha estrenado una nueva versión del videoclip de la canción En Buena Forma, y muchos lo ven como una provocación directa hacia Cardi B. Nicki Minaj sigue con su campaña de promoción de su disco Queen. La artista ha lanzado una nueva versión de la canción En Buena Forma, un remix con Lo Wey en donde aparece luciendo lencería, una coreografía sensual y sugestiva con su actitud provocativa que la caracteriza. Pero para el video, Nicki Minaj eligió un casting que podría encender más el conflicto que mantiene con Cardi B. Nicki contrató a las dos hermanas Buddy He y Jade, quien son camareras del Ángel Street Club en la ciudad de Nueva York, lugar conocido por ser visitado por celebridades. Buddy He y su hermana, quienes salieron lastimadas en una pelea que se desató en el club de Steeper, y acusaron a Cardi B de estar detrás de los ataques. Todo después de que comenzaron a circular rumores de que Jade tuvo relaciones con el marido de Cardi B, algo que Jade ha negado varias veces. Según Hollywood Life, Cardi B y su esposo acudieron al club de Steeper, donde Cardi B se enfrentó a las dos camareras y acusó a Jade de tener un romance con su esposo. Después ordenó a su personal que atacaran a las mujeres lanzándole botellas y sillas. Según el medio, TMZ señaló que Buddy y su hermana afirman haber tenido varios roces con Cardi B antes del presunto ataque, y que ella las amenazó con hacerles daño físico. Las dos hermanas se están preparando para demandar a Cardi B, quien fue arrestada el mes pasado por su supuesta participación en el ataque, y fue acusada de un cargo de asalto y dos cargos de peligro imprudente. Las dos mujeres aparecen en el video de Nicki Minaj moviendo sus cuerpos junto a la rapera. Ambas son muy atractivas en las redes sociales y publicaron capturas de pantalla de sus participaciones en el video a lo que Nicki reaccionó publicándoles corazones. Nicki incluso compartió una foto del set donde se rodó el videoclip, posando junto a las enemigas de Cardi B. Esto podría añadir leña al escándalo que tuvieron Nicki Minaj y Cardi B cuando en el mes de septiembre, en medio de una fiesta en la Semana de la Moda en Nueva York, protagonizaron un altercado con insultos que llegó a las agresiones físicas, y Cardi le lanzó un zapato a Nicki. ¿Crees que Cardi verá como una provocación que Nicki aparezca en su video con Buddy y su hermana? Cuéntanos en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale dedito arriba, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Juan Méndez aclara su orientación. Martina Coronado Rosales. Deanerix Bexania R. Olga Gutiérrez Cruz. Isaac Padilla. Marisela Delgado Solís. Envía saludos a su hija Brenda. Soy Carla, hasta la próxima. Gracias por ver el video.